¿Qué es el proceso de justicia transicional? Entonces hay que balancear las pretensiones de justicia pero también las necesidades de estabilidad política, entonces nunca va a haber acuerdos totales, lo que hay que tratar es de llegar a fórmulas relativamente balanceadas para lograr un punto intermedio. Precisamente para que haya una transición en contextos de conflicto armado, lo que se busca entonces es que haya un mínimo de garantías a quienes estaban alzados en armas, ¿cierto? Implica, digamos, acudir a cierto tipo de medidas como las amnistías o los indultos. Implica renunciar entonces a la idea de justicia como castigo, a la idea de justicia como pena, como castigo. Pero implica concebir otros tipos de justicia. En este caso colombiano se trató de potenciar más lo que se entiende como justicia restaurativa. Es decir, tratar de contribuir en lo más que se pueda al esclarecimiento de los hechos, a la reparación, a la reconstrucción de los lazos sociales. Entonces, no necesariamente el hecho de que no haya pena privativa de la libertad implica que haya impunidad. Entonces, la sociedad colombiana va a tener que aprender a pensar que la justicia no es solamente el castigo punitivo, sino también otras formas de rendición de cuentas, como las reparaciones, como el esclarecimiento de la verdad, como el tratar de restablecer los lazos rotos en una sociedad tan afectada por el conflicto armado. Gracias. 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 Gracias.